Esta es una canción que siempre suena en nuestras fiestas de Navidad costeñas. Noel Sanz Lung de Coupé Clué. Su nombre traduce Navidad sin luna y no podemos evitar sentir esa melancolía al escucharla. Habla de las personas que están en un hospital sin poder salir a celebrar. Definitivamente esta es la mejor versión de esta canción. La canta El Rey Coupé como fue llamado en la zona oeste de África. Allí fue muy exitoso por mezclar de manera magistral el compa haitiano con los ritmos africanos. Eso fue en la década de los ochentas y noventas. Sin embargo, la versión original es de la Billos Caracas Boy. Es un bolerazo de 1965. Otra versión la haría el Yoé Arroyo. Esto fue en 2005 y se sumaría a otros posibles plagios de los que se habla en redes sociales. Como en su momento también lo fue con la canción T-Bomb, también de Coupé Clué. La canción que fue la pista de A Mi Dios Todo Lo Debo. Ese plagio fue muy controversial pero jamás lo reconoció. Pero esta canción que él llamó Papá Noel no fue tan exitosa. En los comentarios dime cuál es tu versión favorita de esta emotiva canción. Comenta, comparte y no olvides seguirme en redes sociales.